Hola, me llamo Jaime Chaparro, violinista integrante de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México desde el año 1985. Además, soy luthier o laudero como se nos conoce, a quienes construimos, reparamos y damos mantenimiento a los instrumentos de cuerda frotada, tales como los violines, violas, chelos, contrabajo, etc. En esta ocasión les voy a mostrar cómo se coloca correctamente el alma o puntal de un violín. Para las personas que no conocen qué es el alma, el alma es un cilindro de madera de abeto, que debe encajar perfectamente entre la tapa y el fondo. Se coloca solamente a presión, no lleva pegamentos. De su colocación depende el perfecto sonido para que el músico aproveche al máximo las cualidades de su instrumento. La posición correcta del alma está detrás de la pata derecha del puente, en dirección al cordal. Aquí. Como se puede observar, la tapa tiene vetas que van a lo largo y el puntal también tiene vetas. Y es muy importante que en su colocación las vetas del alma estén en forma cruzada a las vetas de la tapa. Lo primero que hay que hacer es tomar la altura exacta del alma. Y esto lo haremos con un medidor de almas, que es una herramienta que nos facilita mucho la tarea. Y funciona de esta manera. Se afloja la tuerca y la medida sube y baja. Esto sucederá dentro del instrumento. La colocamos en la posición donde iría el alma, detrás de la pata del puente. Subimos la vara y ya que ésta llegó a la tapa, nos fijamos de que la medida esté paralela a la costilla. Ajustamos la tuerca y ya que tenemos la medida, la sacamos lentamente, con mucho cuidado. Esta medida que ya tenemos del alma la pasamos a la vara. Y al marcarlo hay que darle un poquito más, hay que darle un milímetro o milímetro y medio, porque cuando la cortemos todavía hay que ajustarla a las curvas de la tapa y el fondo. Entonces, vamos a marcarlo. Le damos un milímetro más, con un lapicito, y ahora vamos a cortarla. Teniendo correcta la altura del alma, tenemos que cortar con una navaja muy afilada el extremo superior y el extremo inferior, para darle la forma de las curvas de las tapas. Tiene que quedar exacta la medida, porque un alma muy larga va a dañar las tapas del instrumento, puede provocar una fractura. Y una alma muy corta va a hacer que la tapa se deforme, y también va a estar cayéndose constantemente. Una vez que está lista el alma, para colocarla utilizaremos una herramienta que se llama apuntalador. Existe para violín y viola, chelo y contrabajo, que es la más grande. Esta herramienta, en uno de los extremos, tiene una parte muy afilada, plana, que es con lo que le hacemos una pequeña incisión al puntal para colocarlo. Y en el otro extremo, tiene como especie de una estrella, que con esto nos ayudamos a ponerlo en un lugar perfecto. El siguiente paso sería hacer una pequeña incisión en el alma, en la parte media superior, más o menos por aquí, procurando de que el apuntalador quede paralelo al alma. Algo así. El siguiente paso sería introducir el alma dentro del vení. La introducimos lentamente por la F, y la colocamos de esta manera. Primero, la parte inferior del alma, lo más aproximado al lugar donde se quedará. Luego, se asienta a la parte superior y retiramos el apuntalador. Por último, corregimos la posición con la estrella, hasta que quede bien asentada, derecha y paralela a la costilla. Para lograr el perfecto ajuste, nos podemos ayudar con unos pequeños golpecillos. Y de esta forma, queda instalada el alma. Primero, se coloca el botón, bien colocado. Luego, va el cordón. Empezamos con la colocación de las cuerdas. ¡Suscríbete al canal! Una vez colocado el arma correctamente y montado el instrumento, se hace un último ajuste sonoro con el maestro músico para que quede a su entera satisfacción. Muchas gracias amigos, espero que este video sea de utilidad para ustedes. Hasta la próxima. Gracias.